No hay campeones, pero si alguno de los competentes gana, tiene derecho de pertenecer a esta parte. Esta es una lucha con los combatorios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una lucha con los combates. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mátalo Rojo! ¡Losís! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no!